hola a todos aquí Mr. Yannathan y bienvenidos a super smash bros mili y como ven es turno de Mewtwo este pokemon que el cual fue creado a través del adn de Mew así es como lo oyen fue creado a través del adn de Mew en la Pokédex se dice que es Pokémon genético y él va a ser el último Pokémon de momento en protagonizar el smash y sin más que decir comenzamos los Outro preparamos la bola de sombra y toma bola de sombra bueno tenía sus riesgos bueno por lo menos me salvo de la cadena paralizante sí sé que paraliza a un corto periodo de tiempo esperamos eso no es para él hay que usar la cabeza fría para intentar usar bola de sombra y fue un fail esperamos bueno celda va a ser difícil que la tumben con una bola sombra y preparamos la bola sombra de nuevo y derrotamos a celda qué curioso los que tenían en el escenario en común en el primer super es más bueno pokemon contra escenario en común de super nardros de 64 bueno 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 preparamos bola sombra ganamos por casualidad ganamos por casualidad y bueno uy se estuvo cerca bueno esperamos y bola sombra uy se estuvo cerca ha sido una acrobacia tremenda y listo bueno bueno se intentó tan cerca y tan lejos y listo le damos un golpe y vámonos wow y pasamos por la sombra por la sombra por la sombra esperamos vamos vamos Bueno, Mewtwo lanzó una pokeball como en la película, el contraataque de Mewtwo. Y por cierto, esa película fue una de las que vi de niño. Uy, fallé. Y bueno, no me va a tirar fácilmente. Y ganamos. Y por cierto, la voz es como el de Mewtwo de la película. De la primera película de Pokémon. Vamos a usar bola sombra. Y listo. Uy, le estaba dando una paliza a Neste. Uy, esto estuvo peligroso. Las nueces me, 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 sí que he salvado. Uy, se estuvo cerca. Venganza de Mewtwo. La venganza de Mewtwo. Mewtwo se vengó. Vengo a Neste. Hacer sube. Unrollado. Bueno, enchoclamamos a Heracross. Pero no, faltó Golding y Charizard. Falco Vamos a preparar Bola sombra Bueno, aunque Conociendo a los A los pilotos de Star Fox Puede que Las Rechace Bueno No se pudo Ganamos Y listo Nos enfrentamos a los Mario Verde Bueno Mewtwo no es que Eh Oyee Oyee Tienes que trataré con un equipo. Quizás algún tipo de Bueno, uno de los Mario Verdes sí que están causando problemas. ¡Toma! Y... ¡Wow! Parece como si Mewtwo hubiera hecho breakdance. Ahora vamos con el resto finish. Vaya saltos que hacen Mewtwo. Casi tanto como los saltos de mes. Y parece, no parece como si estuviera caminando, sino flotando. Porque mira como se desplaza. Uy, fallé. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si con Metal Mario... Da la curiosidad que en el 64 también nos enfrentábamos al Metal Mario. Esperamos. Y listo. ¡Toma! La... Bola Sombra... Además de... Bueno... A diferencia de la versión de la... Del juego oficial de Pokémon... La Bola Sombra no se recarga, sino que se lanza de una y rebaja la defensa especial. En Smash... Es como... Un ataque recargable... Un ataque cargable, que diga. Esquiamos... Uy... Bueno... Esquiamos... La bola de fuego para recibir una... Golpiza. Uy... Lo voy a contraatacar. ¿What? Jajajaja... Mario se cayó. No puedo... Qué gracioso. Eso es grac... Eso es muy gracioso. Ahora solo nos queda una vida y nos enfrentamos a la Master Han. Vamos a ver si aparece la Crazy Han o no. Bueno... Uy... Ese estuvo cerca. Uy... Ese estuvo cerca. Esperamos... Y Esqui... Vamos... Bueno... Esperamos... Y Esqui... ¡Vamos! Bueno... Esperamos... Uy, estuvo cerca, eso estuvo cerca, ups, bueno, por un mal movimiento, hice un mal movimiento, y pues a consecuencia de eso, ya perdí la posibilidad de enfrentarme a la Krizzihan. Ese es todo... vamos a esperar ole ven acá me alcanzo a dar y eso es todo cerca esperamos bueno me alcanzará las cintas de Mewtwo puede en serio me roto vamos a ver bueno y derrotamos a la masa mientras caemos al vacío bueno pues sí pensé que con Mewtwo podría tener la posibilidad de enfrentar a la crazy game y derrotarla pero nada bueno debido a un mal movimiento que hice y completamos y ganamos y completamos esta este modo clásico y 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 ahora que lo veo Mewtwo hay algo que no les conté a ustedes lo de Mewtwo Mewtwo se encuentra en la la en una cueva que está cerca de ciudad celeste en en pokemon rojo azul verde amarillo rojo juego verde hoja let's go Pikachu y let's go Eevee y también se encuentra en pokemon x y y la mazmorra rara que se ubica en la villa pokemon pasando el bosque que estaba cerca de ciudad fractal y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad de discos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y 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